¿Por qué tiraste la mochila? ¿Por qué? Dime por qué. Ay, bueno, ¿dónde hay? ¿Dónde? A ver. Oigan, vean, llegamos al campo. Yo le tuvo miedo a la iguana. Vean qué bonita. ¡Ahí va, mete! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿A dónde vas? Ahí viene por ti, mira. ¿Cómo le vas a tener miedo a una iguana, Mateo? Es un dinosaurio. Un dinosaurio.